Shalom, Shalom, Javerim, Bejaverot, bienvenidos a Echos de la Torá. Vamos a continuar explorando las profundidades de la Parashah Bayerá y ya estamos ubicados en el eco número 3. Al enterarse de que Elohim planeaba destruir Sedón y Amorá debido a su maldad, Abraham intercede en favor de estas ciudades en una conversación sincera y audaz con el Eterno. Abraham pide misericordia y justicia para los justos que viven allí, negociando con Elohim para que no destruya las ciudades si encuentra solo unos pocos justos. Esta intersección muestra a Abraham como un hombre compasivo y justo y revela que Elohim escucha a los justos y permite una relación cercana con aquellos que tienen el coraje de defender la justicia y la misericordia. Capítulo 18, versículo 16 de Bereshit. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sedón y Abraham iba con ellos para despedirlos. Hay una esperanza todavía, pues Abraham iba con ellos para despedirlos o para empezar a introducirse en su nueva función de padre de multitudes de gente, que también abarca, por supuesto, a los habitantes de las ciudades arriba mencionadas, aunque sean perversas. Capítulo 18, versículo 17. Y Hashem dijo, ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué significa haber top? ¿Buen amigo? Si analizamos la palabra haber, amigo, viene de la palabra jibur, unión, y la palabra top, bueno, se refiere a la Torah, tal y como está escrito. Ki lekaj tov natati lachem torati al ta'azobu. Porque buenas son mis enseñanzas, a mi Torah no la abandonen. Por lo tanto, un buen amigo es aquel que me ayuda a unirme a las enseñanzas de la Torah y aquel que me ayuda a llevarlas a cabo. Sin embargo, aquel que me incita a abandonarla es un mal amigo. Amigo es aquel que te ayuda a llegar al gran Edén, acercarte a Elohim, a ser un hebreo como Abraham. Debemos estar pendientes siempre de las amistades de nuestros maridos, de nuestras esposas, saber qué es lo que están transmitiéndoles a ellos. Y en especial hay que hacer énfasis en las amistades de nuestros hijos, quienes son, donde los llevan y qué tipo de mensajes les transmiten, etc. ¿Cuántas veces no hemos visto familias espléndidas con hijos justos y buenos? Y bastó con que viniera un mal amigo para que destruyera y se arruinara todo lo que los padres y los maestros le habían inculcado desde chiquito. Todo se botó a la basura, por una mala compañía o sociedad. Elohim nos guarde. Son las palabras de las alturas de mi pueblo respecto a este versículo. Capítulo 18, versículo 19. Porque yo le he escogido para que mande a sus hijos a su casa después de él, que guarden el camino de Hashem, haciendo justicia y juicio para que Hashem cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. El ejemplo de Abraham nos enseña que también podemos orar nosotros para despertar la compasión divina, incluso en épocas de justicia y de juicio, señala Elukitei Alajot. Capítulo 18, versículo 21. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Elohim puso una prueba justa a los hombres de Sodoma. Aunque no ignoraba las perversidades que se cometían allí, en su justicia y paciencia concedió a la gente de Sedón una última oportunidad para volverse a él. Elohim todavía tiene la esperanza de que la gente se vuelva hacia él. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito, El Adón no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El sabio se volverá a él antes de que se agote su paciencia. Capítulo 18, versículo 22. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sedón, mientras Abraham estaba todavía de pie delante de Hashem. Estar de pie representa la plegaria. Si la persona ahora en un macón, cabúa, un lugar fijo, el Elohim de Abraham le ayudará, dice el tratado de Berajot 6b. Ahora, hay una palabra también que resaltamos y es cabúa, fijo. También puede traducirse como con persistencia. Abraham representa la sefirah de Gesed, como en el mundo está hecho con bondad misericordia, Gesed, como señala el Salmo 89, versículo 3. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos estableceré tu fidelidad. Si la persona ora con persistencia, puede alcanzar el equivalente a un nuevo mundo, la manifestación de milagros, concluye Elukitei Moharam. Capítulo 18, versículo 33. Y Hashem se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham y Abraham volvió a su lugar. ¿Acaso logró Abraham que Elohim cambiara de planes? Claro que no. Lo más probable es que Elohim hiciera cambiar a Abraham. Abraham sabía que Elohim es justo y que castiga el pecado, pero quizás dudó de su misericordia. Parece ser que Abraham estaba probando a Elohim para saber cuán misericordioso era. Aquella conversación con Elohim lo convenció de que Elohim era justo y misericordioso. Nuestras oraciones no pueden hacer cambiar de parecer a Elohim, pero sí pueden hacernos cambiar a nosotros como cambió a Abraham. La oración es el medio a través del cual podemos comprender mejor la voluntad de Elohim. Si disfrutas de este vídeo, suscríbete, activa la campana y quédate hasta el final para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Ahora entremos al capítulo 19 de Bereshit. Este capítulo narra la destrucción de Sedón y Amorá, ciudades conocidas por su inmoralidad y corrupción y el rescate de Lot y su familia. Este capítulo es crucial en la narrativa bíblica porque enfatiza tanto la justicia de Elohim al castigar la maldad como su misericordia al salvar a los justos. La historia de Sedón y Amorá también muestra las consecuencias de las decisiones humanas, ya que Lot, habiendo elegido vivir cerca de estas ciudades, se encuentra en medio de la catástrofe. Aunque finalmente es rescatado por la intervención divina, el relato de una advertencia sobre los peligros de vivir sin respeto por las leyes divinas y pone de relieve la importancia de la fidelidad a Elohim. A pesar de la intervención de Abraham, Sedón y Amorá son destruidos debido a su inmoralidad y violencia. Sin embargo, los ángeles que visitan a Lot lo rescatan a él y a su familia, aunque la esposa de Lot desobedece la orden de no mirar hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Esta narrativa enfatiza tanto la justicia divina como la misericordia, ya que Elohim protege a los justos en medio de su juicio. También la importancia de la obediencia y la fidelidad a las instrucciones divinas, incluso en tiempos de crisis. Uno de los versículos más enigmáticos del capítulo es el versículo 5, donde los hombres de Sedón rodean la casa de Lot donde está escrito. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta solicitud violenta refleja explícitamente la corrupción de Sedón y la gravedad de su inmoralidad. En el contexto bíblico hebreo, la palabra conocer se utiliza aquí en un sentido eufemístico, indicando un deseo de abuso y agresión sexual. Este versículo muestra el nivel de depravación de Sedón y destaca la justificación del juicio divino que está por venir sobre la ciudad. Capítulo 19, versículo 11. Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los tirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Petar, puerta, significa literalmente abertura. Uno debe buscar siempre el pasaje hacia la santidad para entrar por él. Aquellos que son indignos se ven confundidos por la variedad de problemas que los llevan lejos de esa entrada. Así, hirieron de ceguera a los hombres que estaban a la entrada. Se les impidió encontrar la abertura hacia la santidad, señala Elukitei Alajot. Pasemos ahora al versículo 14. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantaos, salid de este lugar porque Hashem destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Lot había vivido tanto tiempo con tanto gusto entre gente impía que había dejado de ser un testigo creíble de Elohim. Había permitido que el ambiente lo moldeara, en lugar de moldear él el ambiente. Los que lo rodean, lo ven a usted como un testigo de Elohim o como uno más entre la multitud. Lot se había comprometido de tal manera que había dejado de ser útil para Elohim. Cuando finalmente se decidió hablar, nadie lo escuchó. ¿Ha dejado también de ser útil para Elohim porque se ha vuelto semejante a su entorno? Para hacer la diferencia deberá primero ser diferente en fe y conducta. Otro versículo enigmático interesante es el versículo 17 donde está escrito, y aconteció que cuando los habían llevado afuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Esta instrucción de no mirar hacia atrás subraya la necesidad de desprenderse completamente de la vida de Sedón y de no aferrarse a un pasado corrupto. La advertencia de no mirar detrás se convierte en una prueba de obediencia y confianza en Elohim, lo que pone de alivio que aquellos que buscan salvación deben dejar atrás el pecado y no mirar con nostalgia lo que Elohim ha juzgado. El versículo 26 es también clave en esta lectura. Allí nos dice, pero la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. La esposa de Lot desobedece la destrucción de los ángeles y mira hacia atrás, mostrando quizás un apego o nostalgia por su vida en Sedón o complaciéndose en la destrucción de los otros. Su transformación en una estatua de sal simboliza las consecuencias de aferrarse al pecado y de desobedecer la advertencia divina. Este versículo se convierte entonces en una advertencia duradera sobre el costo de la desobediencia y el peligro de mirar con anhelo lo que Dios ha juzgado y destruido. El capítulo continúa con la descripción de la destrucción de Sedón y Amorá mediante azufre y fuego que cae desde el cielo. Esta imagen de juicio enfatiza la gravedad del pecado en esas ciudades y la justicia inquebrantable del Eterno. Sin embargo, el rescate de Lot y su familia demuestra entonces la compasión divina, ya que a pesar de sus defectos y de haber elegido vivir en un lugar tan corrupto, Lot es salvado en consideración a Abraham, quien intercedió por él. La destrucción de las ciudades se convierte en un recordatorio de las necesidades de mantener la integridad y la rectitud. Finalmente, el capítulo concluye con el episodio de Lot y sus hijas en una cueva. Creyendo que toda la humanidad ha sido destruida, las hijas de Lot lo embriagan y mantienen relaciones con él para preservar la descendencia. Este capítulo, aunque trágico y desconcertante, da origen a los pueblos de Moab y Amón, quienes jugarán un papel importante en la historia de Israel. Este final oscuro refleja las complejidades morales de la narrativa y muestra cómo, incluso en medio de las circunstancias difíciles, Elohim sigue teniendo un propósito para los descendientes de Lot. Hasta aquí entonces, el eco número 3 de la Parashah Vayera. Suscríbete a nuestro canal para unirte a esta experiencia de aprendizaje y crecimiento espiritual. Deja tu like, comenta y comparte estos estudios para expandir juntos nuestra comprensión de la Torah y fortalecer nuestro vínculo con nuestra herencia espiritual. Hasta pronto.